El mar, como un maternato de esos viejos que nos pusieron... Bueno, mucha gente nos llama, nos escribe, no podemos dar más datos de lo que hemos dado. Sábado a la noche, en un country, hubo dos ex-integrantes de un mismo gran hermano. Sí, exactamente. Una morocha, una rubia. Una morocha y una rubia. Hay un listado de diez mujeres. O las dos morochas. O las dos morochas. Sí, pero cambia. Una morocha y una castaña rubia. Sí, más o menos cambia. ¿Sabes cómo se hizo el casting? ¿Cómo? Por Instagram. Por Instagram, perfecto. Yo intercambié información con Luisito Ventura, que fue el primero que tuvo la información esta. Porque Instagram tiene varios beneficios para los jugadores. Sí, ¿cuál? ¿Para los jugadores nada más? La nueva es que mandás con las coordenadas o lo que sea, la foto por el privado de Instagram, que se ve dos veces y se borra, y si se captura queda el registro. De hecho fue, perdón. Ah, todo el mundo sabía del tema. No quiero dar mucho detalle. Tengo entendido, Juan, que ayudame. No sé si ustedes lo publicaron en Primisa allá, pero fue bisexual la fiesta. Fue una fiesta muy abierta. Sí. Exacto. Ah, había de todo. A lo que faltaba. Que vino alguien de Brasil, ¿no? Y después quieren que rindan en la cara. El dentista, yo no lo conocía. Supuestamente hay un dentista que es bien parecido. Todo más. Es un sex symbol, pero en las redes sociales. Y el chico parecería ser que atiende los hoteles. Bueno, y bueno, parece. A ver, chicos, estamos hablando de un encuentro. Fiesta. Que hubo jugadores de la selección argentina, aparentemente. ¿Sabemos qué jugadores estuvieron? Sí. Hay uno muy famoso. Hiper Megarchi famoso. Ahora había 10 chicas. ¿Cuántos chicos había? No, me lo digo. Dentro, para la gente que no conoce el fútbol, a uno de ellos, los reggae que te conocen, dicen que fue como el centro de atracción. No, casi organizador. A ver, escribí el nombre y te digo. ¿Casi organizador? Escribí las iniciales. Decilo. Bueno, no nos queda claro si están pareja en este momento. Sí, es más, dijeron, es la fiesta de él. Es la fiesta de él. Parece que no están pareja. Es la fiesta de él. Lo organizó él. Lo organizó él. Bueno, para que tengas una idea. Sí, la fiesta era de él. Ah, la fiesta fue del Kun Agüero. Digamos la cosa como son. La fiesta fue del Kun Agüero. Sí. Ajá. Sí. Ahora se entiende porque el Kun Agüero no fue anoche y quedó en el banco. Y la harina que tuvo en Salta están distanciados. Están distanciados por eso. O sea, él puede perfectamente. No está aclarado si están distanciados. Está bien, pero quiero decir esto a veces. Están peleados. Nunca ni me explicas por qué el Kun Agüero ayer estuvo en el banco de suplentes y nunca lo puso. Sí. Segundo me sorprendió. En un partido con Venezuela, el Kun Agüero no entra nunca. Estaba regado. Estaba a la misa. Ahora se entiende. Estaba regado. Le había puesto todo el sábado. Estaba muy mal. Estaba muy grave. Sí abre la boca. Es una genia. Es un bloqueador. Algo más dijiste un nombre que no escuché. No importa, no se escuchó. No, no, no. ¿Qué dijo Vanessa? No, porque yo pensé que se habían mezclado los temas y pregunté si Mojana había estado en la fiesta. A ver, decímelo acá. ¿Qué nombre dijo? Ella mezcló otro caso con él. No, es que el tema que parece que hubo que alguna cosa hubo una fusión. Y Bala está de novio con la Sabatini, ¿no? No. No está más de novio. No. En el caso de las mujeres, Fabiana, hay varios nombres. Tengo acá lo... Hay una tal Belén, una tal Sofía, una tal Danisa Sol, una tal Florencia. Danisa es fácil de encontrar. Otra Florencia también. Bueno, Gasmín. Déjame ver mi Instagram. Atención especial. Voy a ir por... Gracias.